En la Universidad Pedagógica, la enseñanza de la Biología es el resultado de la articulación entre la teoría y la práctica, asumida como aspectos inherentes a la acción educativa. Estas, al estar involucradas permanentemente, implican la reflexión crítica y por ende la construcción constante de un proyecto de formación. El Encuentro Nacional de Experiencias en Enseñanza de 2013 buscó acercar algunas universidades a la reflexión sobre la enseñanza de la Biología. Los objetivos del séptimo Encuentro Nacional de Experiencias en Enseñanza de la Biología y Educación Ambiental, segundo Congreso Nacional de Investigación en Enseñanza de la Biología, fueron poder discutir sobre el estado actual de la enseñanza de la biología y la educación ambiental en Colombia. La necesidad de enseñar biología creo que no está en discusión ya hoy en nuestro contexto, porque tenemos numerosos indicadores que dan cuenta de que la pérdida de la diversidad biológica conlleva una pérdida de la diversidad cultural y viceversa. Casi siempre lo que aprendemos los licenciados es los conceptos de la biología, los grandes temas de la biología, pero casi nunca aprendemos qué significa la biología en este mundo contemporáneo. La enseñanza de la biología yo creo que es clave en nuestros contextos, en donde tenemos desplazamientos, tenemos culturas que han sido desplazadas durante muchísimos años, tenemos marginación, entonces la biología tiene que atender a esas necesidades también. La educación profesional docente constituye a la vez tarea y contenido de la educación, a la cual corresponde plantear el lugar que el docente ocupa en el sistema educativo, su importancia y objetivos. Y es de una responsabilidad enorme, porque ustedes no están formando ni máquinas ni edificios, ustedes están ayudando a construir humanos, con una sensibilidad grandísima frente a la problemática del país. Frente a los problemas económicos, sociales, ambientales, culturales, y por lo tanto, desde la biología, el ser maestro, tiene que ayudarnos a construir una sociedad mucho mejor.